Bueno, vamos a la ruleta, a ver qué ruleta te han preparado los chicos. Tiene unas palabras técnicas, a ver si te pillamos. Tú nos tienes que decir qué es cada una de las palabras que aparecen aquí en la ruletilla, ¿vale? Le voy a dar y yo te la voy diciendo. Vale, porque yo no veo nada, ¿no? Eso es. Ah, vale. ¿Escuchas? Sí, ¿no? A ver, el sudado del jamón. ¿Qué es? ¿Qué es? Que sé. Pues durante el proceso de elaboración del jamón, a ver, la elaboración del jamón al final es una deshidratación de producto, ¿vale? Lo que se hace es que se pone únicamente sal marina que va penetrando en la pieza y lo que va haciendo es que ayuda a que la humedad y el agua del jamón vaya saliendo para que se deshidrate, porque es un producto curado. Entonces, cuando aumenta las temperaturas, el jamón empieza a sudar y empieza a ir soltando toda esa grasita, ¿no? Sobre todo en los meses de verano y eso es a lo que se le llama el sudado de las piezas. Cuando empieza a sudar el jamón, dentro de ese proceso de elaboración y dentro de ese proceso de deshidratación de la pieza. Y empiezan los aromas, bueno, esto te lo podría contar todo súper bonito, ¿no? Pero nos va a entrar un hambre que te vas a morir. Y estamos en horario ya de comer algo. A ver, esto siempre sale por ahí, es la tirosina. ¿Qué es las estas de tirosina, los precipitados? Los tacos del jamón o la tiroxina. La tiroxina es un aminoácido esencial. Y, bueno, pues lo que hace es que durante ese proceso, al final, lo que te contaba, ¿no? Pues se producen procesos químicos que van haciendo que vaya cambiando la naturaleza de la pieza que ha entrado por la pieza que va a salir. Entonces, son precipitaciones de cristales que salen de las piezas o que pueden salir de las piezas. Y antes, bueno, pues se hablaba mucho del tema de que la tiroxina, lo que te decía, es que el jamón había tenido un proceso prolongado de curación, ¿vale? Pero justo el año pasado hice un post con Jesús Ventanas y con José Pérez Casco, en el que hablamos del tema de la tiroxina, porque era también otro mito, ¿no? Porque mucha gente, pues, es que es calidad del producto y tal. Cuidado, porque los jamones congelados, se ha hecho un estudio en que los jamones congelados que vienen de fuera y que son de unas materias primas europeas un poquito menores, a las que podemos encontrar a lo mejor aquí, prolifera mucho la aparición de tiroxina. A lo mejor los cristales son más pequeñitos y más abundantes que los que tú te puedas encontrar en otro tipo de jamón. Que no es algo, síntoma que tú lo veas y digas, tiroxina, el jamón es bueno, ¿no? No, es que esto al final es todo un poco relativo, pero eso es la tiroxina. Hay que probarlo. Eso la podemos encontrar en los quesos, en otros, ¿sabes? O sea, en productos que han tenido una curación, te encuentras tiroxina. Una arena, como arenoso ahí. ¿La babilla? La babilla, la parte más estrecha del jamón, la zona más estrecha del jamón. Está la maza y está, por el contra, está la babilla. La maza es lo más gordo, ¿no? La más ancha y la más jugosa, la que tiene más infiltración de grasa también y, por lo tanto, la más jugosita, de la que más rentabilidad vamos a sacar del producto. A ver, la última. El veteado de jamón. Este otro tema también es interesante. El veteado del jamón, bueno, pues mucha gente también confunde que cuanto más veteado es un jamón, mejor es el jamón. Y resulta que los jamones cruzados tienen más veteado que un jamón 100% ibérico. ¿Sabes? Que un jamón que no ha sido cruzado y eso es una de las características. Porque existen, bueno, pues varios tipos de grasa. Está la grasa subcutánea, la intermuscular y la intramuscular. Y al final, tú lo que tú ves, cuando ves una, por ejemplo, un jamón abierto y una maza, mucha gente, por ejemplo, me dice, no, yo quiero el típico jamón del Atleti, ¿no? Te dicen, ¿no? Por la mezcla de las rayas blancas y rojas que juega con la grasa y con lo que sea el magro de la pieza. Pues, ¿tiene que tener veteado? Sí, tiene que tener veteado. Pero no es tampoco un síntoma de cuánto más veteado. De hecho, yo hice una prueba en Jamón Lovers y subí una foto de un jamón blanco, ¿vale? Cruzado con duro, que evidentemente, porque ese veteado te lo da el duro, no te lo da otra cosa. Subí luego un cruzado ibérico y luego subí uno 100%. Muy poca gente acertó lo que era cada uno. Porque veían el veteado que tenía, incluso el blanco, ¿sabes? Y decían, ostras, es que con ese veteado, ese jamón tiene que ser ibérico. Ese jamón no es ibérico. Ese jamón es un jamón blanco de muchísima calidad, pero es un jamón blanco. Entonces, el veteado del jamón, pues, es otro de los grandes mitos que tenemos en el jamón.